Buenas tardes. ¿Qué vende? Bueno, lo que nosotros fabricamos es de todo lo que la gente desperdicia, de todo, fierros, varillas, tornillos, es artículo reciclado. De alguna manera uno copia la idea. A mí me enseñó una persona de Yautepec esto y pues me gustó. Y pues va creando uno sus propias cosas y lo más importante es que te gusta hacerlo. Puede considerar como un arte, ¿no? Algo, algo hay de eso porque son inspiraciones propias. O sea, tú ves la idea y le pones de tu propio. Es como una entrevista, como lo que haces tú, ¿no? Le pones algo tuyo. Exactamente. Bueno, vemos variedad. Vemos desde un poste de luz, alguien por ahí colgado. Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, esto representa a Cristo. Esto representa a los campesinos. Te vas dando, por ejemplo, esto es para las varillas. Por ejemplo, esto es un profesor. Lama de casa, no podíamos faltar. El futbolista representa la justicia, todo lo que es la justicia. El chef, el albañil. Eso es para las oficinas, un arbolito, músico, el albañil otra vez. Michael Jackson que da vuelta. Entonces, tanques de guerra. Una infinidad. Sí, sí, sí. Tiene muchos. Aproximadamente, ¿cuántas de estas elaboraciones tiene? Bastantes. No sé, más de 50. Fácil. ¿Qué? Sí. ¿Le han pedido alguno en especial? ¿Cómo lo han pedido? No, he hecho lo que quieras te hago. Sí, hay gente que busca un evento o hay alguna cosa en especial y luego recurren a mí y con mucha cosa trabajamos. ¿Ha hecho algún chinelo? ¿No? ¡No! ¡Ándele! Ya se la puse difícil, ¿verdad? Ha de estar bien complicado, ¿no? Digo, no sé. No es para... Soy cristiano. Con todo respeto, no es para mí. Ese tipo de cosas. Yo respeto mucho cada quien la diversidad, pero no me llama la atención hacer ese tipo de cosas. Pero he hecho, por ejemplo, un águila, que es algo... Ahorita me encargaron un tráiler que me gustó tanto que me quedé con él. ¿Por qué? Porque a veces tú haces cosas con tus manos que cuando las plasmas te gustan. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no disfrutarlas? Entonces, yo a veces, por ejemplo, he hecho cosas que me gustan tanto que me quedo con ellas. Hice una estatua igual en mi casa. Ahí se quedó plasmada. Ahí se quedó. Y me gusta. Y no la vendo. No la vendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí. Es parte de uno. Se hace, aunque parezca una tontería, si a veces te batallas tanto en hacer alguna cosa, que es parte de uno. Bueno, ¿en qué se basa para poner, digamos, los precios en este caso? Buena pregunta. Es una pregunta súper interesante. Trato de, en base, mira, el tipo no me lo van a pagar. No me lo van a pagar. Ok. Pero trato de buscar un equilibrio en el precio, por decir algo. He sido 800 pesos. Antes me tardaba dos o tres días para hacer esto, porque no lo hago tiempo completo. O sea, hago de, empiezo a hacer un muñeco, me canso y lo dejo de hacer. Entonces, son varios días lo que implica. ¿Cuántos meses hay? Varía el tiempo. ¿Días? ¿Meses? No, no, no. Días, días, días. Ok. Y hay veces que ya vas perfeccionando y lo hace, mira, por ejemplo, este, mira. Es la idea y salió bonito y me gustó. Entonces, fue bien rápido. Y es algo muy sencillo, ¿no lo puedo agarrar? Sí, es algo bien sencillo, pero es expresivo. O sea, a un futbolista, ¿a quién no le gusta el futbol? Pones tu plumita aquí, a alguien que le guste. ¿Cuánto? 200 pesos. O sea, porque fue algo bien simple. Pero hay, por ejemplo, venga, a Don Quijote, ahí implica muchas cosas. Mucho trabajo. O Emiliano Zapata, ¿no? También pudiera decirse. Tengo Emiliano Zapata. Tengo Emiliano Zapata. ¿Usted es de aquí, de Taltizapó? Yo vivo en Yautepec, aún en San Isidro. No sé si ubicas un poquito. Ya soy de aquí. Podríamos decir, ya soy de aquí. Ya tengo más de dos años. Después de la pandemia nos venimos aquí. Nos enamoramos de aquí. Y no nos sacan más que pon las patas para adelante. Exacto. Y no va a faltar el cliente que diga, ¿por qué tan caro este 1800? ¿No? O sea, caro o barato, ¿qué es? ¿Cómo te diría? O sea, ¿qué es caro o qué es barato? Así de simple es. Entonces, para gente es 1800 muy caro, para otro. La vez anterior, no sé. La vez anterior, es un poco penoso decirlo, pero llegó un señor y vio un águila, que yo la vendía en 2000. Le dije 3500 porque hubo cierta química. Simplemente 3500, llegó con un montón de guarores. Cuando se fue, dijo, hizo así. Llegó alguien, se la llevó. ¿Cuánto es tanto? 3500. ¡Tah! Yo dije. Esto es así. ¿Y ahí es cuando...? ¿Qué es caro o qué es barato? Es cuando. ¿Qué es caro? ¿Qué es caro o el trabajo en este caso? Sí, qué caro, qué es caro o qué es barato. Ahorita me llamó un señor que tiene hace... Dice que me compró una herramienta hace dos años y me dijo, oiga señor, mire esto le ha gustado, no me puede hacer más. Y se la vendí en 600 pesos. Ahora los vendo en 500. O sea, yo como que estoy en retroceso. Empecé vendiéndolos en 600 pesos y he bajado hasta 400. ¿Por qué? Porque aquí no hay dinero. O sea... Ves ir avanzando más para atrás, ¿no? No, pero aquí no hay dinero. No hay dinero, pero hay paz. Hay paz. Hay cosas en la vida. Pero bueno... Cuando la gente nunca ha tenido un peso, pero sin ofender a nadie, o sea, a veces piensan que el dinero es la vida, ¿no? Hay cosas en la vida que hay que aprender a valorar. Entonces, cuando la gente nunca ha tenido dinero, pero... Yo vengo de Estados Unidos, entonces, ¿qué prefiero? Mi tierra. Hay paz, hay tranquilidad, hay cosas que en otros lados nunca las vas a encontrar. Y ahí sí no tiene precio. Ahí es cuando va la hora uno y dice, a ver... No, pues te puedes llevar un buen obsequio y una buena reflexión de aquí, de este señor. La verdad que mil respetos para usted. Tiene buen ingenio y además mucha sabiduría en cuestión, ¿no? Dios los bendiga a todos. No, es un placer, de verdad. Un placer. Muchas gracias y pues aquí los esperamos en esta bonita explanada aquí en Tlaltizapán. Ok, Dios los bendiga a todos y gracias.